Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en premarque muchachos y estamos sintiendo los efectos de las palabras de Jerome Powell, la decisión por parte de la reserva FEAR, poner una pausa un freno en la subida de los tipos de intereses pero anunciando posibles aumentos en las próximas reuniones como podemos ver el Dow Jones perdiendo 31 puntos, el S&P 511 las tecnologicas 89, petróleo tocando 69 dólares por barrel y el bueno es año 381, vamos a ver si esto sigue así y se incrementan las caídas cuando el mercado esté ya abriendo a las 9 y media de la mañana, si esto continúa muchachos, ir a buscar oportunidades, tu sabes que estamos esperando ejemplo el S&P 500 pegadito a la 20, es la zona que vamos a buscar, todo movimiento a la 20 o a la 50, son movimientos que nosotros estamos esperando, movimientos de rebote movimientos de trading, esperemos que el mercado nos dé una mejor oportunidad si el mercado logra darse la vuelta y agarrar el impulso alcista que tiene que pronto se puede acabar, que no se nos olvide porque nada sube para siempre muchachos, nada sube para siempre si las correcciones son grandes el día de hoy, a buscar oportunidades pasamos a revisar el calendario que tenemos para hoy día muchachos que va a ser el siguiente tenemos datos importantes recibiendo el día de hoy, a las 8 y media de la mañana estamos recibiendo solicitudes de peticiones por desempleo y estamos recibiendo datos de ventas minoristas datos importantes muchachos que pueden hacer que el mercado siga retrocediendo que se puede dar la vuelta eso de las 8 y media, 8.40 ok, 9 de la mañana, vamos a ver, son datos importantes que hay que estar vigilando también barómetro como lo tenemos, falta bastante para la siguiente reunión muchachos pero barómetro se tiene así probabilidades de que la reserva federal suba 0.25 se tiene porcentaje o probabilidad de 69.4% y que la reserva federal no haga ningún movimiento 30.6% todo va a depender de los datos macroeconómicos que vayamos recibiendo datos de inflación para que la reserva federal se mueva muchos dicen que la reserva federal quizás no haga un incremento en julio sino que lo haga en septiembre recordemos que en agosto no tenemos reunión por parte de la reserva federal falta 5 semanas, 6 días, 7 horas muchachos falta muchísimo tiempo para esto muchas cosas pueden cambiar en el camino recordemos que las proyecciones también que nos lanzó la reserva federal el día de ayer no son las que el mercado estaba esperando por ejemplo en la reducción de los tipos de intereses que lo va a ir haciendo más lento lo que el mercado estaba buscando más lento ok, así que la tasa de intereses la podemos tener un tiempo allá arribita y otro punto de la inflación ok, que estamos apuntando a 2025 y que todavía la reserva federal apunta a una inflación sobre el 2% son factores que no le gustó al mercado el día de ayer cuando salieron estas proyecciones ok, muchachos vamos a pasar a revisar noticias recordando que ese mercado sigue retrocediendo no es para ponernos a llorar no es para ponernos a lamentar es para buscar oportunidades allá afuera ok, pasamos a las noticias los rendimientos del tesoro aumentan a medida que los inversores asimilan la decisión de la tasa de la FED y la orientación de la política que se esperan dos incrementos más en los intereses tenemos que la FED retrasa la subida de los tipos pero dice que ahora dos subidas más los incrementos pueden suceder como dijo ayeron Powell si la inflación no está cediendo terreno porque le están poniendo un freno a la subida para ver cómo se desarrolla cómo lo hace la economía cómo lo hace la inflación cómo lo hacen los bancos también porque si alguno de estos bancos llega a quebrar y se vuelve sistemático el problema que se puede ir corriendo a otro banco dijo, tenemos la herramienta que es retroceder los tipos de intereses espero que este año no lo están viendo pero si se ve la necesidad de la reserva federal en hacerlo, lo va a hacer todo depende muchachos si hay más incremento en las tasas de intereses de los datos macroeconómicos que vayamos a recibir de acá en adelante se está monitoreando la economía el crecimiento cómo lo tenemos si se está estancando si es posible que tengamos una reacción qué tan grande puede ser también hay que tenerlo en consideración allá afuera continuamos tenemos que Goundlands de Double Line dice que la FED romperá algo si se apega a su camino de aumentos de tasas y que cree que la reserva federal no subiera más los tipos de intereses esto lo veremos el tiempo va a ser quien dice si la reserva federal sube o se queda ahí los tipos de intereses a 5.25 hasta cuando se haga el recorte a ver si la inflación está cedido terreno todo depende de la inflación muchachos si la inflación sigue pegajosa y no quiere bajar la reserva federal quizás haga otro incremento de 0.25 un miembro de la reserva federal si revisamos la votación por puntos apunta a una subida más de 100 puntos básicos o un punto porcentual en los intereses además los inversores ven más aumentos de tasas de la FED y ningún recorte hasta 2024 muestra una encuesta y esto también lo está mencionando o lo está mostrando la votación por puntos que este año y como le dijo también Jerome Powell no se espera un recorte pero depende mucho de ciertos factores ok si los bancos tienen mucha presión y caen muchos más es posible que la reserva federal empiece a recortar este año como digo va a depender de muchos factores allá afuera macroeconómicos si la reserva federal sigue subiendo o hace un recorte ok o mantienen la pausa hasta 2024 y recortar 2024 todo depende de factores macroeconómicos situación financiera allá afuera situación crediticia situación de deuda que está fuerte allá afuera que no se nos olvide también el petróleo mantiene la pérdida ante la señal de la FED de las tasas de intereses más altas los mercados europeos bajan ante la decisión de la tasa del banco central europeo también tenemos muchachos que el rival chino de Tesla Xpeng obtiene la aprobación para implementar tecnología de asistencia al conductor en Beijing también tenemos que China recorta una tasa de política clave por primera vez en 10 meses a medida que se enfría la recuperación económica también la producción industrial y las ventas minoristas de China experimentaron un crecimiento pero no alcanzan las estimaciones y el gobierno también está inyectando capital a la economía estamos viendo ahí que las compañías chinas en este momento subiendo Baidu 1.3 Bava 1.7 2.3 para JD muy bien para JD en este momento 39.54 para Bava tenemos alcanzando los 90.91 y para Baidu casi tocando los 150 dólares por acción muy bien muchachos las compañías chinas ahí en barracito amaneciendo el día de hoy así que con esto nos vamos rápidamente a los gráficos vamos allá en pantalla tenemos SP500 4357 con un pequeño retroceso muchachos pequeño retroceso ok donde puede venir a tocar este retroceso tenemos ahí la línea moradita ok la ruptura puede retestear la ruptura y esa puede ser una señal para nosotros para operar para un posible rebote aunque la mejor zona para operar tenemos pegadito a la 20 4265 es una zona que estamos buscando ok también sería la parte baja de esa pauta plana de ese rango que estaba haciendo pegadito a la 200 es una de las mejores oportunidades para nosotros pero también podríamos operar esto ok si tenemos ese apoyo en la ruptura para continuar un rebote nuevamente a los 4397 y así acercarnos a esos 4400 el mercado tiene toda la intención para seguir subiendo pero necesita liquidez necesita gasolina esto no puede seguir subiendo así ok tiene que buscar algo de liquidez vamos a ver que nos dicen las ventas minoristas si las ventas minoristas salen mejor de lo esperado posiblemente el mercado se dé la vuelta el día de hoy y las solicitudes de desempleo también que pueden mover el mercado vamos a ver si se los toma en consideración el mercado todos estos dos datos que son importantes el día de hoy retroceso ya tú sabes que estamos buscando la mejor zona es la 20 un retesteo en la 20 y el SP500 lo puede hacer temprano ok nada sube para siempre muchachos que no se te olvide ok porque a veces quedamos mal acostumbrados que vemos que todos los días subimos y queremos ver el mercado siempre verde error el mercado nunca va a estar en verde todo el tiempo esto es impulso y retrocesos ok los retrocesos son importantes en un mercado alcista que llevamos para que descanse el precio para que respire el precio para que sea saludable el movimiento porque si vemos esto subir subir la caída después a la 20 o a la 50 puede ser grande que te va a asustar ok queremos ver un retroceso a la 20 buscando liquidez para tratar de seguir subiendo el Nasdaq como lo tenemos esto sigue siendo alcista el Nasdaq lo tenemos a los 14.896 en este momento también alcista el movimiento muy alcista el movimiento acá valga la redundancia muchachos y aquí también esperamos lo mismo con el SP500 un retesteo de la 20 para poder operar ok este está cerca de venir a tocar esta resistencia de los 15.250 20 movimientos para operar es lo que buscamos ok lo tendremos el día de hoy lo tendremos mañana la próxima semana no lo sabemos pero si lo que sabe es que si lo viene a tocar a retestear ahí es la zona que está buscando tenemos Dow Jones 33.905 en este momento movimiento al cruce de lirias móviles podemos operar a partir de los 33.622 o pegadito a los 232.845 son las zonas que necesitamos zonas de interés le vamos a llamar a esto ok tenemos el bit a los 14.05 retrocediendo más la volatilidad está cayendo pero fíjate cuidado y esto te lo he mencionado cada vez que el bit cae con tanta fuerza la subida también es con fuerza después ok cuidadito que tarde o temprano puede venir ese movimiento tenemos el dólar que se mantiene a los 103 los bonos 10 años 382 sigue alto y rebotando ok tenemos el de 2 años también a los 4 74 esta expresión para nuestras acciones también ok tenemos futuro de gasolina 257 ok se mantiene ahí en medio de una compresión pero estable el precio de la gasolina por ahora ok tenemos los ETF el SPY ya sabes las zonas que estamos buscando 20 para el QQQ 20 también tenemos ahí 363 por lo menos a los 348 día 340 la 20 335 o esperamos los 16 small cap 185 esta es una pausa para seguir subiendo ok esto es rango o subida a partir de los 185 pero que te puede dar un retrateo de la 20 también de los 181 y la podríamos agarrar aunque esta ya la tienes a partir de los 180 y por debajo de esos 170 también son estas que se le ha pegado el BOO 401 400 dólares en este momento a la 20 389 o esperamos las 50 a partir de los 380 381 estos son movimientos de rebote muchachos movimientos de trading para acumular a mi todo esto me gusta a la 200 ok a la 200 y nos vamos de una a revisar las compañías muchachos vamos a comenzar con las compañías chinas que vimos que estaban rebotando en este momento BABALA la teníamos ahí tocando los 90 dólares ayer tocábamos los 89 con 36 a BABALA la tenemos a partir de los 90 con 81 ahí reventando las líneas muebles muy bien todo ese movimiento que se hizo acá a partir de los 78 a partir de los 80 muy bueno ok muy bueno ya aquí podemos hacer billete aquí podemos hacer billete ok tenemos a NIO 9 todos aquellos movimientos que dieron recuerda que esto apostamos a los CERN te acuerdas que se apostó a los CERN entonces esto se está sacando ganancias y se sigue sacando ganancias ahí 903 905 ayer cerrando NIO puede venir a tocarle a 200 también ok Baidu 147 cerrando 149 en este momento esto va a querer venir a darte los 105 de cinta si continuamos así PDD la tenemos a partir de los 81 porque está subiendo te mencionamos la noticia y la inyección de capital que está haciendo el gobierno también a la economía china allá ok 81 29 le pegaste a los 60 no FUTO esta fue la única perdón que no se operó le auto ahí estamos acompañando el movimiento porque ya sacó muy buena ganancia aquellos que entramos a partir de los 13 dólares JD ha estado interesante 39 que continúa así que venga a buscar la 110 esos 41 se vaya a la 247 muy bien las compañías chinas lo están haciendo espectacular brother rebotando ok todos los movimientos que se han hecho en esta compañía china todos están en verdecito ok está la 200 para Tencent 45 hasta los triciclos eléctricos chinos también subiendo a partir de los 458 468 en premarque zona que le pegaste a esto si te gusta esta compañía 334 si es un trading ya sacamos ganancia Spenker están dando la licencia para conducción automática 1102 esto la trae desde acá a partir de los 652 ok 652 nosotros tenemos esto a partir de los 18 y ya estamos sacando algo de ganancia algo de profit también ahí aunque ya lo habíamos hecho anteriormente en la zona de los 12 vamos a ver si nos da los 12 nuevamente los 18 ok continuamos muchachos vamos a revisar las grandes nosotros como lo están haciendo acá en nuestro territorio tenemos a Google a partir de los 124 Google ya te dio oportunidad pegadito a la 20 espero que hayas aprovechado ese movimiento y se te lo da el día de hoy ok que te puede dar esos 120 121 tenemos Amazon también es a 20 a partir de los 120 la zona que estamos buscando zona de trading ok zona para esto repito es a la 200 tenemos a Apple a los 183 vamos a buscar esos 178 Tesla muchos dicen que el impulso de Tesla se puede acabar pronto ok bueno si se acaba pronto muchachos le esperamos a la 20 a partir de los 214 o le esperamos a la 200 196 ok 196 me gustaría que Tesla viniera a retestear nuevamente las unidades por lo menos los 167 167 las unidades los 155 difícil que lo venga a hacer no no es difícil cuando Tesla corriges que lo hace con fuerza también pero un retesteo por un mínimo estamos esperando a la 200 a partir de esos 199 199 o nos vamos a la gráfica semanal gráfica semanal pegadita a la 50 a los 211 la 200 semanal sería los 187 si llega a tocar esa zona ya las tienes marcadas ok para hacer algún movimiento cualquier retroceso a la 20 para Tesla es para operar siempre con gestión de riesgo y esto no representa una idea de inversión para ti ok por favor siempre les recomiendo que hagas tu propio análisis tu propia investigación para que tomes la mejor decisión donde estás metiendo tu plata que no se te olvide si te gusta el contenido te invitamos a suscribirte y que nos dejes tu buen like que nos motiven para seguir trayendo contenido como este muchachos cosas que se dicen por YouTube que a nosotros nos olvida siempre mencionarlo tenemos ahí a mitad a partir de los 273 también estamos buscando la 20 Microsoft también estamos buscando la 20 es que esto está demasiado extendido y una corrección tarde o temprano tiene que suceder en los mercados ok y estas se nos están yendo muchachos mira está tocando casi los voltas hay allá para hacerte un alto más alto tenemos envidia a los 429 el día de ayer una subida de un 5% la tenemos un retroceso apenas en este momento de 1.73 tocando los 422 estamos buscando pegadito al lado a la 20 esos 374 esa parte alta del gap es la zona para operar por nosotros porque este gap va a funcionar también como un soporte más la 20 que tenemos ahí que puede rellenar el gap si te puede venir a buscar la 50 que es la parte baja del gap esos 314 sería muy buena zona para hacer un movimiento ahí para envidia ok envidia el auge de la inteligencia artificial muchachos el efecto que se está sintiendo en todas las tecnológicas en este momento pero esta burbujita se puede acabar tarde o temprano esperemos de que no que siga inflándose más brother y que te dé la oportunidad para seguir sacando más ganas y aquellas compañías que no han tocado sus voltas hay que los vengan a buscar y que nos hagan un alto más alto como por ejemplo AMD 124 vamos a buscar esos 117 aproximadamente la parte alta del gap que también está pegadito a la 20 ok muchas compañías tienen este mismo movimiento si tú te has fijado no hicieron ese gap alcista hicieron una pauta plana un pequeño rango ahora la 20 está alcanzando esa zona y es un buen soporte ok tenemos también a TSM a partir de los 107 ya está dentro estamos esperando la 20 también a partir de los 99 98 97 dólares ASML también la 20 o la 50 a mí me sigue gustando la 200 para esta compañía de los 593 que va a llegar ni idea ni idea que así está cerca de venir a tocar super value de los 761 si ayer tocamos los 740 723 en este momento no sé si te gusta a ti a la 20 por un movimiento de trainer esto es 708 muchachos 708 ok 707 pegadito a la 50 672 también tenemos a Intel ayer Intel lo hizo muy bien 5% casi ayer para Intel excelente todo lo que está en Intel 35 aún se sostiene a los 35 esa zona para sacar ganancias si nosotros le pegamos a los 24 al menos que tú la lleves para largo plazo porque tú sacas ganancias sacas profit siempre y cuando tú estás haciendo trading con acciones allá o vas tradeando pero si tú vas holdeando sosteniendo para largo plazo pues no hacemos nada lo único que hacemos es acompañar el movimiento tenemos a Qualcomm también 121 123 cerrando el día de ayer y esta la trayectoria de los 104 la mejor zona que te la dio dos días consecutivos a partir de los 100 o los 101 ok también tenemos Análogo Device a los 191 no se hace nada brother tanto en en esta en Brackon como en Análogo Device esto aquí es para sacar ganancias porque mira hasta donde la tenemos 886 ayer casi acercándose a la zona que ya había tocado de los 918 833 20 zona técnica aunque para mí está demasiado cara ok yo esperaría por lo menos la 200 un retroceso para esta compañía también tenemos a Michael Tenerlo 1069 no hacemos nada cualquier retroceso de esta compañía ya sea la 20 o la 50 si quieres operar un trade ahí lo tienes a mí me sigue gustando cierta de estas compañías en semiconductores la 200 que es mi zona para operar ok tenemos a Airbnb a partir de los 122 125 el día de ayer movimiento que siempre nos gusta los 104 104 a pesar de que esto venga a tocarte los 144 nuestra zona va a seguir siendo los 104 pegadito la 200 los 110 tenemos Adobe 479 Adobe está imparable también pequeño retroceso en el pre market 476 479 cerrando el día de ayer y tenemos una zona para trading a partir de los 424 o la 203 50 la zona que nos sigue gustando o los 335 que le van a ir a buscar ni idea muchachos ni idea ok CRM 209 ayer hizo una penetración pegadito a la 50 te lo mencionamos en su momento que lo pueden ir te pueden ir a buscar la 50 esos 203 200 dólares para un movimiento de rebote Netflix 440 20 o 50 movimientos de trading mejores zonas para operar esto los 308 pegadito a la 200 AFIR excelente lo está haciendo que estamos buscando pegado a la 20 o pegadito a la 200 esos 1489 para rebote esperamos la 50 que es la que me gusta a mi esos 1303 ok tenemos ahí 42 es para sacar ganancia no es para comprar movimiento que seguimos esperando es la 200 a partir de los 18 con 94 ok vamos a revisar también muchachos donde tenemos a Boy 2.16 déjeme revisar Disney que Disney estaba retrocediendo a primera hora hoy vamos a ver si cae por debajo de esos 90 que por debajo de los 90 la estamos buscando a Disney ok 91.75 en este momento tenemos también a CBS CBS está atractiva CBS a partir de los 66 a mi me gusta personalmente a mi me gusta estamos operando ahí no significa que solo porque nosotros estamos operando tu lo vayas a hacer ayer te dio ese movimiento interesante 66.65 espero que lo hayas buscado espero que lo hayas buscado porque los doble pisos se están respetando que va a caer a los 64 que va a caer a los 60 déjala que caiga porque es tu primer movimiento que estamos haciendo a los 66 ok con base con base a partir de los 53 con base no se le agarraste a los 50 que te lo pude dar al día de hoy no muchos están esperando nuevamente esos 46 47 para operar otra que aún se encuentran atractivas target que no se nos olvide porque casi oportunidades no tenemos y lo que estamos buscando son oportunidades si tú ya operaste target no estamos haciendo nada porque nos vamos a comprar todos los días ok 133 sigue en una zona interesante sigue en una zona atractiva pero me hubiese gustado que si te gusta target le pegaste a los 126 127 ¿no? por lo menos a los 130 porque es una compañía a mí me gusta target a mí me gusta si cae más seguimos acumulando más otra dólar general también ya está dentro 162 esto le pegaste a partir de los 152 153 ¿no? que te estuvo esperando por mucho tiempo Timobo 128 es una zona interesante vamos a ver si hoy nos regala los 126 los 124 pero los 128 es una zona que tenemos marcada a ver la rarita verde que está ahí los 128 con 40 es una zona que estábamos buscando por mucho tiempo esto es para un rebote las mejores zonas para pegarle a Timobo van a partir los 116 y para acumular a partir de los 102 ¿ok? otra que está atractiva también es AT&T vamos a ver si nos regalan esos 1520 nuevamente Square la tenemos a partir de los 63 ¿ok? la parte baja de la comprensión Square siempre nos ha gustado a partir de los 155 perdón mucho 55 104 super value Paypal Paypal aún está atractiva si estamos pensando a largo plazo ok ahí donde la tenemos a partir de los 63 con 60 cerrando el día de ayer 63 12 en este momento si te regala otra vez los 60 perdón los 60 muy buena zona muy buena zona seguimos vamos a Humana como lo está haciendo el que lo vamos a revisar muchachos Humana ayer tuvo una caída buena y espero que lo hayas aprovechado ok porque esas caídas de cascada son interesantes porque después viene un rebote hasta en el mismo día que lo viste desde el día de ayer 455 454 en premarque ojalá que nos regalen nuevamente esos 437 esa zona fue interesante lo mismo para United Hill ok United Hill también te dio una muy buena zona buenísima zona 459 cerrando el día de ayer pero la zonita fue esta déjame ampliar esto esta zona acá se acercó a los 435 que tenemos tocó los 446 con el doble piso eso se está respetando si te la viene a buscar nuevamente esta zonita es para hacer algún movimiento repito no es una recomendación de compra para ti de inversión ni nada ok pero que lo consideres ahí hacia tu propio análisis ok ya me imagino que debes de saber quién es United Hill que es una de las mejores compañías en seguros de salud allá afuera ok Signa que está en el mismo sector Signa no se vio tan afectada no Signa no tuvo una corrección como me hubiese gustado el doble piso por debajo del doble piso una zona interesante ayer cerrando a partir de los 12.63 nada una corrección a las 50 fue que hizo me hubiese gustado esta zonita 239 240 ok para llevarla a la 200 porque este movimiento es por debajo de super value también el avanzado también el 436 aunque esta me gusta que caiga más esta me gustaría que caiga un poquito más ok acá lo que podemos hacer ahí zona de conflicto partido 436 a ver si nos regala nuevamente esos 428 me gustaría agarrarla un poquito más abajo esta porque la que me gusta de toda esta compañía ya sabes que es United Health humana también le ha pegado abajito me gustaría esta zona 281 pero que venga 281 estamos nada es imposible nada está escrito en piedra ni en tabla muchachos la 200 en la semanal 374 por lo menos 374 sería una zona interesante dominos pizza 305 dominos pizza ok movimiento que estamos esperando por debajo de los 300 que se ha estado esperando y estamos sacando ganancias pegaditos a la 20 que no se nos olvide donde teníamos esto 2020 antes de enfermedad ok tenemos esto acá el fondo 2020 a los 266 sería muy buena zona 269 para dominos pizza volvemos al gráfico diario estamos al gráfico semanal ok estamos pegadito a la 50 a los 312 en este momento y ahora cerramos a los 305 y esto ya le pega hasta los 291 mira cuántas veces te lo ok 300 dólares también acá 197 300 dólares ahí va dominos pizza dominos pizza es buena para hacer rebotes para hacer trading muy por debajo super value pero mira la tendencia que tiene la compañía esta tendencia bajista ok pero con esta tendencia bajista que te puede venir a buscar la 200 porque ya lo ha hecho muchísimas veces esos 331 si seguimos así ok dominos pizza interesante ya estamos desde acá en la zona 291 te dio muy buena zona a partir de los 186 190 uff buenísima zonita buenísimas zonas ok Walgreens también muchachos Walgreens está interesante ok ayer tocando nuevamente los 31 si te buscas los 30 los 29 también es una zona interesante interesante para mí ok ojalá que nos de los 30 los 29 el día de hoy zonas atractivas para Araguín vamos a revisar también CPB que la tenemos esos 45 como primer movimiento yo no lo veo nada mal yo no lo veo nada mal para el cambio la zonita esta de los 45 si nos viene a regalar los 40 los 41 sería una mejor zona ok esta zonita de acá de los 41 que la tenemos ya también vigilada esta zona de los 41 vamos a revisarla también en el gráfico semanal como la tenemos gráfico semanal sería déjame ver es que te la dio técnica te la dio ayer pero ahí te la dio 200 ese movimiento técnico pegito a los 45 gráfico semanal gráfico mensual como lo tenemos pegada a 50 puede quedar un poquito más a partir de los 44 con 68 pero ya nos dio un movimiento Victoria's Secret nosotros estamos acumulando ahí se involveron loco a los 18 17 pero es que también te puede venir a buscar los 13 dólares que no se te olvide Burlington Burlington estamos esperando una zona también interesante esto lo ha respetado muy bien los 144 a la 20 pasó a tocar algo de ganancia estamos esperando los 103 130 ok para Burlington que sería una zona intrante vamos a ver también Allen Technology esto ya estamos dentro también ok lo que estamos haciendo ahora es vigilando el movimiento a los 119 119 vamos a ver si hoy tenemos un rechazo llena 20 ok si estamos pensando en algo pronto 119 120 tampoco se ve nada mal pero vamos a ver si nos regala el día de hoy el 214 no los 115 116 por lo menos para tenerla cerquita tenemos American Express de 134 ahí no se hace nada Allen Financial a la 28 tampoco se hace nada al menos que tú vayas para muy largo plazo y esto se ahorra los 22 dólares lo mismo que PNC Financial o Bank fue a partir de los 111 110 acá pegadito la 110 130 sacas ganancias sacas profit no sacamos profit no se te olvide que hoy Adobe presenta Ernie en la tarde ok que no se nos olvide Adobe a partir de los 439 ya pudo ver reflejado que los unidos van a venir bueno y lo que haga la acción es mantenerse sin hacer nada o venir a buscar los 454 si esto lo falla nos da una proyección negativa van a hablar de inteligencia artificial y todo este rollo que también la puede hacer que venga a tocar esos 500 dólares y superar los 500 dólares las proyecciones también pueden ser muy buenas de la compañía si los falla cualquier retroceso que esto haga brusco hacia abajo es para darle es para hacer algún movimiento ok para apostar ahí a los 476 está complicado ahí depende tú si lo quieres hacer ok si quieres apostar a Adobe que los puede presentar bien te lo puedes dar un gap al cista y que puede subir con fuerza si lo puede hacer ok y esta te puede tocar hasta esos 536 si tenemos un buen reporte o unas buenas proyecciones puede tener una subida fuerte pero también puede tener una corrección fuerte también si las estimaciones salen por debajo de donde se están esperando de donde esperan los analistas que otra compañía interesante otra compañía que la hemos tenido y la seguimos teniendo déjeme revisar a ver si nos da una mejor oportunidad el día de hoy reventando la 20 192 espero que la hayas agarrado por lo menos al doble piso eso 185 o acá bajito más alejado de la 20 una compañía interesante mejor oportunidad para nosotros mejor oportunidad revisamos walmart como lo está haciendo walmart walmart no nos queda la oportunidad es que walmart presentó muy buenos números buenas proyecciones también y mirándolo llegamos 156 doble techo ahí no se hace nada en doble techo el win resort 103 nada las vegas ahí donde está nada 200 para las dos las que estamos buscando zoom por ejemplo zoom estamos esperando nuevamente acá a partir de los 60 para hacer trading roku ok todos los que tengan roku me imagino que ya sacaron ganancias ya sacaron ganancias porque hicimos cosabres ahí en el retroceso grande que hizo acá a partir de los 39 40 dólares que estamos haciendo ahí sacando ganancias sacando profit porque aquí se hizo cosabres ok starboard la tenemos a partir de los 100 ya le pegué hasta los 200 y sigue siendo la zona de nosotros 297 a partir de los 57 me gusta los 55 pero 57 si tú esperaste no es tan mala zona ok la mejor zona sexta a partir de los 41 no sé si la van a ir a buscar pero es una zona interesante ok san 335 no se hace nada tab 67 esto está volando brother mira esto nada se hace ahí nada se hace ahí otra m g p y el símbolo para ésta se llama m g p ingredient también esto tiene que ver con estas bebidas no productos para estas bebidas que vende san y que vende tap la tenemos a partir de 104 comentando la 200 zona si agarraste los 90 o si la traes de más abajo la zonita de los 74 la compraste más abajo excelente sigue siendo alcista sigue siendo alcista muchachos vamos a ir dejando hasta acá déjame revisar appstar que appstar lo he hecho muy bien ayer le dieron calificación de compra appstar se lo dieron a software y se lo dieron a paypal uff 37 esto ya es para sacar ganancia ahí saca ganancia porque después de esto mira noticias negativas de la compañía venimos a tocar nuevamente esos 12 es volátil y esos 12 se le pegó a esto en muy buena zona software es otra software porque está subiendo además de la calificación que le dieron de compra el día de ayer porque muchachos ya saben los estudiantes ya van a empezar todas aquellas deudas estudiantiles se van a empezar a pagar ya en septiembre por eso la tenemos ahí sobre extendido que estamos buscando un una un retesteo a los 7 ok una corrección en lo que estamos buscando para software lo mismo para palantir brother lo mismo para palantir las dos están ya sobre super value nosotros entramos en compañías que están sobre super value ok un retesteo yo diría de las 110 por lo menos a los 10 9 75 la 200 sería muchísimo mejor que lo voy a venir a hacer ni idea ni idea avanzar o par avanzar o par 70 y ayer subiendo 2 con 24 aún está interesante pero si tú le agarraste acá abajito 63 bien bien ese movimiento fue muy bueno ok muchachos dejamos acá bolsa vamos a ver btc que está haciendo btc ayer en la tarde tenía un retroceso interesante pero nosotros estamos buscando esa 200 en el gráfico diario es lo que buscamos la 200 y ojalá que lo dé ojalá que lo dé esto 200 movimiento a los 200 usted puede penetrar la 200 hacer un poquito de trampa también venir a buscar esos 23 400 23.445 ok te lo puede venir a buscar ok el golden puck ahí te lo puede venir a hacer 22.576 también estamos buscando otro movimiento esta zona uff que te viene a dar nuevamente los 19.722 sería zona para acumular para largo plazo cuidado ok cuidadito recuerda las monedas las puedes aguardar en una billetera fría para no estar expuestos a los exchanges que muchos exchanges quieren ir de los Estados Unidos para no tener problemitas ok en el futuro tenemos ahí Ethereum zona ok zona técnica pegadita la 200 te puede tocar esos 1606 o los 1551 también si seguimos así ok ahí le tenemos una zona para un rebote y venir a sacar a los 1726 pegadito al cruce de la línea móviles a los 1771 ok es donde los estamos enfocando más vete ahí el tiro la demás si tú estás operando cualquier movimiento que haga hacia abajo por ejemplo en 2 te vamos a poner 2 acá si te viene a tocar esta zona de los 0.5 y a la 20 sacar ganancias o le estás pegando ahí o le pegaste al día ayer a partir de los 0.5 8 3 5 a la 20 todo movimiento a la 20 para estas compañías o son proyectos criptográficos muchachos sacar ganancias sacar cualquier rebote que haga esto cualquier rebote si tú estás haciendo trading con BTC igual dominancia como la tenemos para BTC 49 en este momento y la dominancia puede crecer un poco más porque mucha plata va a salir muchachos de Alcoin para meterse a BTC ok la presión es acá en Estados Unidos ok sobre los ECHEN por parte de la SET afuera si está afuera de los Estados Unidos no tenemos ningún problema allá afuera ustedes siguen operando como siempre el problema es acá en Estados Unidos mucha presión para los ECHEN ok muchos ECHEN sacando muchos proyectos también de sus plataformas cuídense mucho ok por favor la dejamos hasta acá pero antes vamos a pasar a revisar como tenemos los índices hasta el momento como los dejamos ok repitiendo si esto sigue retrocediendo sigue en rojito ok podemos ir a buscar oportunidades ok hay que ir a buscar oportunidades mira como los tenemos ahí ok y esto se mencionó al día de ayer que el mercado tiene toda la intención pero que un retroceso porque ayer el mercado quedó ¿hacia dónde voy? indeciso preocupado por las proyecciones ok por parte de la RACED federal y estamos viendo ahí los efectos porque el mercado no le está creyendo a Power ok 100% no se lo está creyendo ok por eso viste es una noticia que te presentamos al principio del video que muchos analistas piensan que vienen más subidas en los tipos de intereses tenemos si lo dijo la RACED federal pero la RACED lo dijo para tumbar el mercado Power lo dijo esto se nos está yendo el SP500 está subiendo como la espumita hay que darle una ayuda para que venga a retroceder vamos a ver si este retroceso se incrementa en las próximas horas o es un retroceso un retroceso para seguir subiendo ok vamos a ver si venimos a buscar esa 20 es oportunidad para nosotros como puede ver ahí en pantalla Dow Jones 02 SP500 04 de corrección y las tecnológicas 07 esto apenas es muchachos una pequeña corrección necesitamos que esto caiga más fuerte para tener oportunidades vamos a ver si venimos a acercarnos a la 20 o tocamos la 20 que es la zonita que estamos buscando ok no es para afligirse no es para si esto cae más fuerte durante el día si esto cae más fuerte durante el día oportunidad no para ponerte a llorar hermanito ok es para buscar oportunidades cuídate mucho fuerte abrazo bendiciones para cada uno patito familia que lo más importante allá afuera fuerte abrazo muchachos cuídense mucho bye bye que lo más importante no es para afluer no es para afluer no es para afluer